¡Suscríbete al canal! Y yo siempre los sigo de cerca y más que las redes nos mantienen conectados. Además que tú estás pegadísimo. ¡Ay, ay, ay! Yo me siento muy contenta porque era muy difícil seguir para cualquier hijo de Johnny Ventura ese legado. Y yo siento que tú lo estás ahorrando dignamente. Cada vez que te vas a un escenario, en la televisión, donde María Cela, donde quiera que te veo, te veo dándolo todo. Y como me imagino que él desde el cielo, como que ese carisma, esa vibra linda de ustedes. Así mismo debe de ser. Pues mira, contentísimo de estar aquí con ustedes. En esta ocasión trayéndole el nuevo bebé del legado del caballo. Se llama El Ritmo Más Ratatá. Un arreglo del maestro Henry Jiménez que me acompaña aquí esta tarde con nosotras. Así que saludos. Saludos, buenas tardes. ¿Sabes que yo me pongo nervioso cuando veo bellas y hermosas mujeres alrededor mío? Cuando yo llegué, me senté al lado de Ingrid porque yo no la voy a pellicar, pero contigo hay problemas. Hay problemas. Ingrid, no respondo. Maestro, muy bien. Cuéntenme un poquito de cómo surgió El Ritmo Más Ratatá porque es verdad que está muy contagioso. Sin duda va a ser la pegada full. Que Dios te escuche. Mira, es un tema hecho con mucho amor, con mucho cariño. Obviamente queríamos impregnarle y que tuviera la esencia de Johnny Ventura. Creo que musicalmente lo logramos. El poder contar con la voz de Andy, con esa esencia que él lleva del caballo por dentro, se nos hace muy fácil a nosotros. Entonces, entre el señor Orlando Jiménez, el compositor del tema. Papagüira. Papagüira, mejor conocido como Papagüira. Nos pusimos esta meta de tratar de seguir con esta música que nos gusta todito y que todito añoramos. Es como nuestra, no sé. Totalmente. Es como icónica. Totalmente. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con este tema y lo que tratamos de hacer cada día con el legado del caballo. Es que ese legado, que esa música siga hacia adelante. Y me gusta que combina mucho los términos actuales, pop y guaguaguá, con la esencia del merengue. Es que le guaguaguá. En el caso tuyo, Andy, ¿cómo es seguir con esta herencia musical y mantener la esencia de lo que era el caballo, don Johnny Ventura? Mira, eso es lo que estamos tratando de lograr con este tema, de seguir manteniendo la esencia de Johnny Ventura, de que la gente que le gusta la música de Johnny Ventura, pues entienda que esto es un tema más de Johnny Ventura. Claro, fue hecho con su banda también, ¿no? Con muchos de los músicos. Con muchos de los músicos que trabajaron con él en los últimos años y otros que trabajaron con él casi desde el principio de su carrera. Por ejemplo, el caso de Pío, nuestro conguero que está con nosotros hace cuarenta y pico de años. Es Roberto Castillo, por igual también, que canta la canción junto conmigo. Quique Faría, que es el bamboy de mi papá de hace cincuenta y seis años. O sea, que están todos unidos con nosotros. En familia, un proyecto de familia. Qué bonito. Realmente tengo que decir que se siente la presencia, se siente el alma de don Johnny Ventura aún en la canción, en ustedes, en los arreglos. Todavía se siente definitivamente esa magia de él, la están llevando y que ustedes como parte de su familia, ya sea de sangre o por añadidura. Me imagino que él está sonriendo desde el cielo, de que su trabajo y su legado continúan gracias a ustedes. Sí, gracias. Andy, ¿cómo has hecho en este tiempo? Como te ha tocado eso, pero ya de por sí tú eras un gran merenguero, un gran cantante. ¿Cómo tú has logrado el balance? Quiero honrarlo, quiero ser parte del legado que es tuyo y de todos nosotros realmente, pero sin perder tu propia esencia, dándole tu toque, donde tú te sientas que tú estás ahí también, que también luego será tu legado. Qué sé yo, yo trato de involucrarme un poco en todo. En este caso, Henry terminó el tema y después me lo enseñaron de sorpresa. Después me lo enseñaron, pero como quiera le metí los pies. Y le cambié una cosita ahí en las letras, pero qué sé yo, yo digo que yo no tengo que esforzar, porque yo traté toda mi carrera de no parecerme a papi. Entonces, ahora la gente dice, pero ahora te parece. Y yo, claro, estoy haciendo su música, estoy haciendo lo que nosotros sentimos realmente, pero en un momento de mi vida yo no quería esa comparación porque me hacía mucho daño. Yo me imagino. Yoni Ventura fue para mí el artista más grande de la República Dominicana. Entonces, cuando a ti te comparan con alguien tan grande, por más bueno que tú seas, siempre va a tener un defecto. Claro, claro. Y eso fue lo que traté de hacer en mis inicios. Gracias a Dios, hoy en día la gente me ha aceptado, la gente entiende de que sí, y de que realmente soy hijo del caballo y me tengo que parecer a él. Y que le hacemos, claro. Me tengo que parecer a quien me va a parecer. Y eso es parte de tu historia. Yo me imagino el video de esta canción como algo con mucho color y la gente bailando en todos los lados, como ese ritmo. ¿Cómo va eso? Enséñale la pantalla. Ya lo tenemos. Ya está. El video es una idea de Henry Jiménez. Yo no lo he visto. Ah, pues míralo ahí un poquito. El video es una idea de Henry Jiménez. Muchos colores. Ay, muchos colores. Yo quería hacer una pequeña introducción. El señor Henry Jiménez que tenemos aquí es ganador de tres, corríjame por favor si estoy mal, tres Grammys, productor de las grandes merengues de nuestros artistas y artistas favoritas de República Dominicana, Millie Quesada, Johnny Ventura. Tanto nacionales como internacionales. Internacionales. Trabaja con las firmas de música más importantes del mundo, Sony Music, todo. O sea, no hay... He sido alguien sumamente afortunado. Métemele ya hasta la tambora. Es por todos lados, estoy cogiendo por todos lados. Sí, la gente que vaya a Tarazana 1, ¿verdad? En la Tarazana 1. En la zona colonial que está hasta la tambora lounge. Es el bar de Henry que se está poniendo divino. Y los jueves hacen un jam de merengue ahí. Ay, qué hable. Cuando viene a ver vamos a cantar el ritmo más rata hasta el próximo jueves. Y muchos dominicanos y dominicanas tienen miedo de que el merengue se pierda. Es algo que yo he escuchado muchísimo. Que nuestros patrimonios culturales, el merengue, la bachata se pierda. Hay personas como ustedes. Yo difiero. Lo suben. Mi papá decía que el merengue no va a morir o no se va a perder mientras exista la patria. Así es, es real. Porque el merengue es lo que no identifica como dominicano. Es, yo creo que, la marca más grande que puede tener un dominicano es el merengue. Entonces, no creo que pueda perderse. ¿Qué puede hacer? Es mutar, evolucionar o involucionar, que son cosas diferentes, de la forma en que algunas personas lo están haciendo, y perder la esencia. Por ejemplo, mi papá siempre luchó con que no se le llamara merengue a fusiones. Claro. Que no tenían la base real del merengue, aunque tuviese una tambora y una guira. El famoso merengue de mambo, el de calle. Exacto, que le han puesto, lo han denominado de diferentes formas, pero por ejemplo. Por ahí es que viene la polémica. Por ejemplo, es que eso es lo que papi quería o decía, que no debía de involucionar en merengue, porque así sí iba a perder su esencia y si realmente las generaciones futuras iban a decir, pero una vez así había algo, porque ya no va a sonar igual. Claro, tienes razón. Pero para responderte directamente, yo entiendo que mientras estemos defendiendo nuestros géneros, estemos haciendo música, estemos llevando nuestra música con nuevos talentos, con nuevas personas, nuestro ritmo siempre seguirá hacia adelante. Entonces, yo creo que esa es también una de las cosas importantes del proyecto El Legado, de Andy Ventura con El Legado del Caballo, porque seguir con esta música es seguir con nuestro merengue. Que venga la colaboración que usted está haciendo con Manny Cruz, con Watson, con todas esas cosas, es seguir con nuestro merengue. Entonces, yo sé que algo que nosotros los dos nos sentimos sumamente apasionados es cuando dicen, no, porque vienen diciendo que el merengue está en decadencia y todo. Yo creo que nosotros debemos de parar de decir eso, porque Manny Cruz el año pasado hizo tres conciertos en el Jaragua, sumamente exitoso, hizo uno en el Palacio de los Deportes, completamente lleno. En esta semana, en hace dos o tres semanas, en Nueva York estaba Miriam Cruz, Los Rosarios. El día antes estuvo Los Rosarios, un mes antes estuvo Fernando Villalona. Y Fernando aquí en Chabón. Hoy o mañana está Toño Rosario y los hermanos Rosarios en el Coliseo de Puerto Rico. Oye, entonces yo creo que vamos a dejar de repetirlo como papagayo. Y vamos a empezar a decir que, como tú dijiste, el merengue es patria. Es sinónimo de nuestra patria y no puede perecer ni lo va a pasar. Que sí ha pasado, que sí ha pasado, que los ritmos van como el mundo, como el mundo va moviéndose, van subiendo y bajando. Y en un momento hubo otro ritmo que estaba en su apogeo, que hoy ha bajado, y nuestro merengue está subiendo de nuevo. Y para decirle lo último, ustedes estuvieron aquí hace un mes a los Homeboys New Generation. ¡Ay, sí! ¡Nos encantó! ¡Nos encantó eso! Entonces, ahí viene la otra cosa, de que sigue hacia adelante nuestra música. Claro. Hay generaciones que mantienen vivas. Yo sí creo que la música es como cíclica. Llega un momento que nosotros odiábamos la música de nuestros padres, pero mientras vamos creciendo, nos va diciendo, ¡Ay, déjame poner esta canción! Y las mismas generaciones, mientras crecen, van añorando esa música que escuchaban de niños y de niñas. Y poco a poco van impulsándola otra vez para que vuelva. Es que la música es como los programas de eso, de enseñarte idiomas. Que tú lo escuchas hasta durmiendo. Claro. No te quedas. Claro. Entonces, el ritmo más ratatá, ¿cómo lo descargamos? ¿Cómo lo seguimos? En todas las plataformas digitales. Vamos a pegar lo más de lo que está. En todas las plataformas digitales, así mismo pones el ritmo más ratatá. Lo va a encontrar en YouTube, en mi canal de YouTube, es arroba Andy Ventura, por si acaso quiere, como dicen, activar la campanita y darle a seguir. Ya tiraron el challenge para Instagram. Estamos en eso. Vamos en eso. Y vamos a venir para acá porque aquí se baila. Tienen que venir. Aquí se baila. Pero déjame decirte un poquito algo. Porque estás viendo un poquito del video. Entonces, el video tiene algo de que queríamos recrear. Aparece Domingo Bautista. ¡Ay, colores! ¡Qué colores! ¡Yo lo vi! Entonces, estamos recreando un poquito como que eso de la súper tarde. Esa nostalgia. Por eso que yo veo que tiene como un poco de imagen retro también. Exactamente. ¡Ay, me gusta! Es retro. ¡Ay, qué culo! Para enseñar todo eso, hay que darle las gracias al Canal 4. ¡Qué guapo! Si tú te fijas, salen las cámaras antiguas. Me gusta muchísimo. O sea, que llevar el legado fue todo a través de la dirección de arte también de la canción. O sea, se nota que la dirección de arte de todo el concepto del proyecto se lleva... Mira, el concepto salió completamente de Henry Jiménez, pero se juntó con un muchacho que se llama Juan el Talento. Se tiene talento. Es una estrella. Juan es una estrella. Y este es el resultado que está en la vida. Fantástico. Los invito a ver ese video porque está buenísimo. Aparte de que tú ves el cariño que están poniendo cada uno de los músicos que están ahí, entonces tú ves esa alegría. Y obviamente, Johnny Ventura es la alegría y el legado del caballo. Así tiene que ser. Eso es. Yo tengo una pregunta personal ya para cerrar la... Para Andy. Yo no puedo ver el número mío. No, no, no. Yo quiero saber. Yo soy muy amante de los merengues de Navidad de Don Johnny Ventura. Para mí forman parte de mi vida y quiero que formen parte de mi vida para siempre. Cuando vivo fuera, cuando estoy fuera en Navidad, yo desde que me levanto pongo mi cima sabor por un mes completo hasta el final. Entonces yo me pregunto, en esta misión de vida que ustedes tienen de seguir el legado de Don Johnny Ventura, ¿vendrá un merenguito navideño nuevo? Mira, hay un tema de Navidad que lo hicimos para la producción de Henry, que se llama Estos Merengues. No sé si ya lo vamos a promocionar este año, pero que no. Eso se va a caer para el año que viene. Lo voy a impulsar yo. Lo que pasa es que todo el que escuche este tema dice que este tema va a arropar la Navidad. Y cuando la gente, cuando tú oyes algo que te da ese sabor, ese olor a Navidad. Por eso lo dije, esa fiesta. Pues hay que dejarlo. Pero sí, nosotros vamos a estar haciendo una producción, al igual que hicimos el volumen uno del legado del caballo, que son temas de Johnny Ventura, que rehicimos. Vamos a estar haciendo también los temas icónicos de la Navidad de Johnny Ventura, vamos a volver a hacer. Vamos a estar haciendo también temas nuevos como este, que se llama Apico Botella. Ay, esa me gustó Apico Botella. Lo pueden ir buscando, es una colaboración de Johnny Ventura, es un tema nuevo, pero canta mi papá, canta Rasputín, canta Roberto del Castillo y canto yo. O sea, que lo pueden buscar también porque está muy bueno el tema. Bueno, pues Henry y Andy, de verdad, este es su casa. Gracias. Nos fascinó tenerlos y de verdad que cuando los escucho y escucho este tema, conectamos con el caballo, pero ya con su esencia, con su esencia. Ingrid, antes de despedirnos, quiero decir algo para que lo tengan pendiente. Mientras existe una tambora y una güira bien tocada, yo me seguiré gozando. Es el ritmo más ratatá. Vamos a la pausa, así mismo, con el ritmo más ratatá. Vamos a la pausa, así mismo, con el ritmo más ratatá. Vamos a la pausa.